O sea, con la que no escribimos, en la no predominante. ¿Por qué? No, tú lo coges en la no predominante y lo que quiero es que le dediquen unos minuticos a sentir su energía. Ahora, bloqueen la mente, díganle, déjeme sentir, sientan. ¿Qué energía? Sienten con él. Cuando sientan algo, lo que sea, o si no lo sienten igual, a veces nos cerramos y nos sentimos. Quiero que intenten preguntarle al billete. Esto suena ridículo, pero como tiene energía, nos contesta igual que cualquier cosa. Pregúntenle, por ejemplo, como si estuvieran estableciendo una conversación con una persona. Pregúntenle al billete, ¿cómo se está? ¿Cuáles son mis verdaderos sentimientos hacia ti? Escucha bien esa respuesta porque puede ser un sentimiento, puede ser una palabra, puede ser una emoción. Nunca en la vida seguramente nos hemos detenido asentido. Uno lo coge, lo usa, lo gasta o le huele el asastro y yo. Pueden preguntarle a su billete también, ¿cómo pueden hacer para conseguir más ingresos? ¿Cómo puede hacer que esto se multiplique maravillosamente? Y podemos preguntarle, ¿qué más quiere decirnos? Porque a veces ni siquiera tiene que ver exactamente con el dinero, si no nos da una elección de vida. A veces la salud, las relaciones, el trabajo, la vida, se van complicando, se van beneficiando a través de esa belleza hasta que nos da el dinero. Siempre dicen que cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Si quieren podemos abrir nuestros ojos y podemos hacer este ejercicio cuando queramos. Les dio alguna información, si sintieron algo no tenemos.